Música 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 Vamos, Kelly! Música Fue Manolo, fue Manolo, segundo! Música 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 ¡Bien! 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 ¡Volvete! 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 Bien. ¡Volvete! ¡Volvete! ¡Vamos! ¡Vamos, Lorenzo! ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos Bruno! ¡Bámonos Bruno! Todo el mundo de la mañana que empresas las Mediterranean ¡Vámonos Bruno! ¡Bien! 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 ¡Dale campeón, dale campeón! ¡Dale campeón, dale campeón! Me voy a ver a ti hoy, porque los jugadores me van a demostrar que salen a ganar, que eres a mi campeón quiero llevar adentro como lo llevo yo Bueno, yo les voy a hacer una cosa que hablé, seguramente ustedes la sabrán y hará 3 o 4 veces publicé esa foto Son el primer equipo de Tifa que salía un campeón en la categoría más baja en el 2012 en la D Interprecial, que tenían 14 años o 15, y ahora en la más alta, por lo cual la verdad que me llena de orgullo ¡Dale campeón, dale campeón! ¡Dale campeón, dale campeón! ¡Dale campeón, dale campeón! ¡Dale campeón, dale campeón! ¡Dale 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 campeón!